¡Sale pues! ¡Vámonos recio! ¡Híjole! Ya no te puedo acompañar con el que me van a metar la madre en 10 minutos y si tengo que llegar a fundar porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta? Yo, yo me prostituyo ¡No me molesta! ¡Me siento muy orgulloso de eso! Si en la primera al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos para darte ideas de cambio Entonces, estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de cazo panela Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez Te lo demostraremos por contradicción ¡Ay, perro! My contradiction, dijo el Chris My contradiction, dijo el episodio pasado Para nuestros escuchas estadounidenses Exactamente We prove you We prove you ¿Cómo se encuentra muchachos? Bien Bien Ya huele a navidad Ya, estamos a unas semanas A pesta Ya la pesta a navidad Christopher ¿De qué nos vas a hablar hoy? Antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando un episodio más Los que pagan nuestro OnlyFans Nuestro OnlyMats Ajá, no No, pues ya vamos para un cuartito de siglo, güey Con el podcast Exactamente Ya casi estamos a nada de alcanzar un cuartito de siglo 25 capítulos Llevamos 22 capítulos Este es el 22 Si mis números no fallan, sí Y pues ya el podcast está por cumplir A nosotros nos falta todavía para llegar a esa edad Pero pues ya el podcast anda de Ya está Un cuarto de siglo ya lo pasamos, ¿no? No, no Este güey te va diciendo a los jóvenes Y no, pues ya, no, ya Es un chingo, ¿no? No, ya Hace un montón, ya los dejé ¿Cómo? ¿Qué? ¿De quién? ¿Qué dijiste? ¿Quiénes son ustedes? Miguel acá se queda de repente viendo al Ay, quiero Ay Bien, bien sacado de onda, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar Ok Actualmente es muy fácil caer en manos de una secta Desde un esquema piramidal Hasta elegir entre 100 pesos y un consejo millonario Estamos hablando de Carlos Luz No tienes hambre Ve su cara de muerto Ve ese pobre jodido Te descubre porque no compraste uno de mis cursos Pensando en ese güey En el Hay un video en el metro en el que está diciéndole Sí, sí, güey ¿Ves a todos estos? Están muertos, vele los ojos Güey, yo me paraba y le partí a su madre, ¿no? ¿Quién está muerto? Y ahí está tu muerto, ¿no? A ver, ¿quién es el muerto, perro? Ah, pero entró hasta con su bolsita de mandado Se veía genial Güey, es que güey O sea, sí está chido Pero carnal No andas diciéndole a todos que Están todos Muertos de hambre Sí, güey Digo, sí soy muerto de hambre Pero Pero no me lo dices, güey O sea, sí Sí tengo beca con acid y soy muerto de hambre Pero no soy muerto de hambre porque tenga beca con acid, ¿no? Pero bueno ¿Ustedes sabían que en Michoacán? Aquí en México O sea, sí, aquí en México Existe una secta conocida como la Nueva Jerusalén Cuenta con unos 50 años más o menos de vida, güey Sí, ok Está fundada por un papa excomulgado por la iglesia, güey Un padrecito excomulgado por la iglesia Formó su secta, güey Se llama la Nueva Jerusalén En esta... En esta secta está... Es hijo de la verga, güey Sí, güey Está prohibido usar tecnología, güey O sea, no puedo usar ninguna tecnología Y si ustedes buscan fotos Así las mujeres se visten compañeras de colores en la cabeza, güey Es una secta, güey Mexicana Actualmente hace un poquito, güey Cuando fue en la sección de Monterrey Y todo eso, güey Estuvo muy de moda estar escuchando sobre Nexium Sí Esa es una secta, este... Fue gringa Hubo muchos artistas involucrados, güey Dentro de ellos estuvo... La actriz de... De Small Billway Está Chloe ¿Cuánto le dieron de cárcel? Creo que le dieron preventiva No sé Pero ella estuvo involucrada en Nexium Sí, en eso, claro También estuvo muchos políticos gringos y mexicanos, ¿no? Este... Bueno, los hijos del expresidente No voy a decir nombres Porque... No quiero que me... No quiero que nos suiciden Que nos... Sí Están, están, este... Está la cienciología Están los que piden muchas cosas por Amazon Los ma... Los mazones Los mazones, ¿no? No, pero están los mazones, güey Los... La cienciología Que es muy... Una de... De moda, ¿no? En los actores de Estados Unidos En Hollywood, ¿no? Tom Cruise Es cienciología En fin, o sea Me gustaría hablarle mucho sobre sectas Pero este es un podcast de matemáticas Pero... Para pensar no quiero que nos suiciden Y... Esto no tenía que ver Parecísse, ¿no? Que no tenía que ver con las matemáticas O... O dirían A lo mejor me equivoqué de podcast Y ya estoy escuchando leyendas de escenario, ¿no? Eh... Pues ahí es un guiño a All Things Comedy Network ¡Ah! Que nos... Jalenos a sus filas Guiño, guiño Acá estamos, All Things Eh... Pero no No cambiamos de giro Seguimos, este... En el mismo Seguimos hablando de matemáticas Y el día de hoy Les voy a platicar Sobre la primera secta matemática Ok De la historia Una con más de dos mil Seiscientos años de antigüedad Ahí está Para que no digan que los matemáticos No tenemos sectas Hubo sectas Y de cierta forma Sigue vigente hasta nuestros días Pero... El día de hoy Les platicaré de aquellos A los que le debemos Muchas de las bases De las matemáticas Que hablaban de la perfección De la música Eh... También hablaban Este... Incluso el pato Donald, güey Fue a visitarlos En la película de Donald En la tierra de las matemáticas Ah... ¿No la has visto? No, no la he visto Está en YouTube, güey Vétela, está... No la he visto, Cris Dile, güey Hay que burlarlo Ahí estaba tu oportunidad Pero bueno Les hablaré Sobre los pitagóricos Ok La secta fundada por Pitágoras de Samos En el siglo VI Antes de Cristo Me dices Esa es Pitágoras De teorema de Pitágoras ¿Verdad? Exactamente Razón por la cual Obviamente sus discípulos Reciben el nombre De pitagóricos Pitagóricos Si ahorita en este momento Salieran a la calle A preguntar Y... O sea, si saliéramos Y les preguntáramos A las personas Que van pasando Sobre el nombre De algún matemático conocido Seguramente el 99% De las personas Nos dirán que Pitágoras Pero ¿Quién fue este güey? O sea, ¿Quién fue este señor? ¿Y por qué nos torturan Desde la primaria, güey? En aprendernos el teorema Que lleva su nombre, ¿no? Sí Que nadie sabe para qué sirve Pero... Ahí te va Déjenles cuento un poco sobre él Pitágoras nació en el año 569 antes de Cristo Ok Es considerado el primer matemático Con un rostro A que le podemos hacer referencia O sea, sí había muchos matemáticos Antes que él Pero de nombre Pero es la primera Que lleva como un nombre propio O sea, sí es el primer matemático De la historia Del que podemos hablar, ¿no? Ok, ok Con un nombre, ¿cómo dices, no? O sea, sí es el de... Ay, Pitágoras, ¿no? Y para responder a su pregunta De quién fue Pitágoras No podemos darle una respuesta Como tal, güey Porque Para empezar Es una de las personas O sea, sí es el primer matemático Pero es de las personas Más misteriosas De las que también hay En la historia, güey O sea, no hay mucha historia Sobre... Al final, secta Sí Algo así Es como Jack el Destripador De las matemáticas, ¿no? Sabes que existió, güey Pero no se sabe mucho De él, ¿no? Como tal Eh... La verdad ¿Dónde vamos? Ah, sí Todo lo que conocemos Levanta mucha sospecha, güey O sea, ¿por qué? Porque parece como mucha ficción O sea, como que le echaron mucha crema a los tacos, ¿no? Sobre la vida de... De Pitágoras Y de hecho La... Las historias que versan sobre su vida Y sobre su nacimiento y demás Son escritas cientos de años después, güey De su muerte, o sea Ah, o sea, eran fans que... Ajá, que hablaban de Pitágoras, güey De cierta forma como una leyenda, ¿no? Ah, exactamente, era la leyenda urbana, ¿sí? Sí, sí, sí De hecho, sabemos que nació en la isla de Samos Es lo que sí se sabe Es que nació en la isla de Samos Frente a la costa de Asia Menor Algunos autores mencionan Que es hijo de nada más, nada menos Que el dios Apolo, güey O sea, algunos autores dicen Ah, es hijo de Apolo O sea, ya desde ahí dices Verga, va a estar rara La historia de este carnal No, pero o sea Yo... Entonces, o sea Fíjate que con razón sí le llaman Que es este... Una secta O sea, es como el mormón este, ¿no? Que es hijo de... De... No me acuerdo Es que yo no sé John Powell, creo, se llama No acuerdo Bueno, no sé, pero O sea, luego muchos este Líderes de secta sí se autonoman Sí, sí, sí Se autoproclaman hijos de dioses Exactamente O hijos así de... O reencarnaciones, ¿no? De divinidades, güey De Jesucristo y cosas así O sea, él era de Apolo Ajá, él era hijo de Apolo Algunos autores O muchas personas prefieren darle Un origen un poquito más terrenal, güey Más humano, güey Sí, güey Y dicen que es hijo de una persona Con mucho dinero Se llama Mensarco Ahí de... Igual de Samos Parece... Parecía el burro Sí Menensarco, güey De hecho se cree que Pitágoras Que... Que Pitágoras cuando era joven Conoció a Tales Ok, Tales de Mileto Porque Samos estaba Cerca de la costa Donde está Mileto Ok Entonces... Tales el de los triángulos Congruentes, ¿no? No, de hecho... Y las paralelas En algún punto Yo creo que tenemos que platicar de Tales Porque es el primer... Para empezar de los primeros grandes pensadores griegos Ajá Y aparte ese güey dice Que se le atribuye que en matemáticas Se tengan que hacer demostraciones Ah, o sea El primero que hizo demostraciones Él dice que los resultados Tengan que llevar una demostración Ah, sí Entonces Se ha hecho hablar de Tales, ¿no? Y se le atribuye, por ejemplo De las líneas Sí De paralelas El teorema de Tales, ¿no? Ajá Se dice que viajó a la cuna Del conocimiento del mundo antiguo Pitágoras Ya resumió Pitágoras, ¿no? Pitágoras Lugares como Egipto y Persia Ahí andaba con un príncipe, ¿no? Que podía manejar las arenas del tiempo Ese, sí, ese ¿No? ¿Tampoco? No, güey, no No, ya Mira, ya ni me voy a esforzar Ya cada vez Pienso que referencias meter, ¿no? A ver si de plaza se es Amor Algo Algo, algo Ahí aprendió sobre la literatura La religión La filosofía Y por supuesto Matemáticas, ¿no? Ok Se cree que se estableció En Babilonia Por unos veinte años Ah, no manches Sí, güey Eh Al rato va a ser Matusalén, ¿no? Tiene quinientos Cuarenta y dos años El Pitágoras De hecho sigue, ¿no? En nuestra época, güey En donde se dedicó a enseñar Astronomía Matemáticas Y Astrología, güey O sea, en Babilonia Ah, pero también leía el tarot Ah, sí, le entraba Los zodiacales Y todo A los retrógradas Y Mercurio retrógrado Todo eso, güey Acabó Mercurio ¿Pero a qué costo, no? Sí, así Acabó Mercurio retrógrado ¿Pero a qué costo? Este, sí En Babilonia se Se llama Astronomía Astrología Y Matemáticas Ah, no manches Por el año Quinientos treinta Se regresó a Samos Pero en ese momento Estaba bajo el yugo Del tirano Polícrates Entonces dijo No, vámonos No se quedó mucho tiempo En Samos Y se fue A A Egipto Donde continuó estudiando Para Al final Se fue a establecer A Crotona Al sur de Italia Ahí de donde son los crotones ¿No? No, no sé Allí comenzó La secta De los números En Crotona Empezó la secta De los números Y Empezó a crear Una sociedad De discípulos Un poquito Ahí Secretona Pero Aunque tenía Ya cierto prestigio En la ciudad Empezó a tener Pedos Con la gente Y lo sacaron De Crotona Entonces Se tuvo que ir Este O sea A los crotocianos Le dijeron A él Vete Dijeron Nos cagas No sé Qué pedos Hubo Dicen que Estas tuvo que salir Así como Huyendo De Crotona Y se fue A Metaponto Es un albur Pero así se llamaba Parece un Pokémon Como Metapod Esos son los Metapods No Metapod Está al sur de Italia Está de cerquita Es otro lado Sí Es como decir Aquí en México Se fue a Camucuato Ajá A Chinchoncuá A Chinchoncuá Es que es otro Trabajito De Chinchoncuá Bajo la guía De Pitágoras Los pitagóricos Estudiaban Todo y cada una De las disciplinas Del momento O sea Como que se era Güey Vamos a estudiar De todo Fue como los de antes O sea que Antes Todo uno estudiaba De todo Medicina Cultura Filosofía Matemáticas Todo Las principales Ramas de estudio Eran la filosofía Las matemáticas Y la astronomía O sea Tiene sentido Es como lo Lo que te En ese momento Rodeaba Que yo creo que Sigue siendo como De las principales Bueno no Yo creo que la filosofía Ya perdió prestigio Tristemente Como que la Desprestigieron Siendo que es De las más Dicen que es La madre De todas las ciencias Y no lo dudo Pues es que En todos lados Aparece Cuando empiezas a estudiar Así la Historia antigua Al menos Si es como Muy puntual Que hablen De De la De la filosofía Y las ideas Porque al final de cuentas La filosofía Es como que Esta Aparte de la cuestión De cuestionarse Es como La abstracción De ideas Como justicia Como el hombre Como el origen Como esas cosas Entonces Si es como Un pensamiento Abstracto Como las matemáticas Nada más Que en este caso Como de Términos existenciales Sí como Y nos lo está diciendo Migue Que estudió Además de matemáticas También estudió filosofía Por si no sabían Por si no sabían Migue es casi Un pitagórico Casi No puedes decir eso En el aire Ya Cris Cortamos Así vamos a editar Hace el rato Así cortamos Y aparece El Cris así Feliz así Con sonrisa Cris tuvo que Regresar a su planeta Lo quitamos De la edición Más que una escuela Los integrantes De esta comunidad Vivían bajo Una serie de reglas Las cuales Tenían que respetar Estrictamente Para empezar Eran una sociedad Secreta religiosa Para pronto Ya era una secta O sea Tenía todas las caras De ser una secta De hecho secta Es de No me acuerdo si es De latino o griego Pero significa seguidor Si no me equivoco Si no pues ya Mátenme en los comentarios En el capítulo En el capítulo de Hipatia Les mencioné Que los pitagóricos Eran como una hermandad Y la madre Los pintamos muy bonitos Era así como Ay güey yo quiero ser pitagórico Y Ay todos hay que ser pitagóricos Pues perdonen que les haya mentido Porque se cree que eran muy conservadores Eran muy conservadores Y aparte autoritarios O sea si O sea tal cual O sea una secta Se dice que la forma En la que estaban organizados Tal vez aquí se nos pasa a ayudar más Porque quién sabe Por qué razón Podrías ayudarnos un poquito más Miguel Pero este Se dice que la forma En la que estaban organizados Sería un orgullo Para la sociedad Que este Platón Nos representa En la república O sea dicen que su forma De organización Era así Un orgullo Para Platón O sea era un orgullo Para Platón Porque toda la propiedad De los miembros O sea todo Todo lo que los miembros Poseyeran güey Era para todos Era una comuna O sea si Si era una comuna Literal O sea todo lo que O sea si tú entrabas ahí güey Te despedías de tus bienes materiales Güey Y todo se iba para Para la Para la El culto este ¿no? O sea era una secta O sea toda la Pero además fíjate que O sea Volviendo a esa A esa época De los griegos Todos los griegos Bueno Los griegos tienen Tanta Florecen Académicamente Tanto Y tienen tanta reflexión Pues es La cuna Al menos Del pensamiento Filosófico Y científico Occidental ¿no? Europeo Porque No tenían que preocuparse Por nada más Que por pensar Porque ellos Eran una Era una sociedad esclavista Entonces Todos los esclavos Hacían todo Y por eso es que hay Políticos Filósofos Matemáticos Científicos Doctores Por todo Porque Gracias a los esclavos No se tienen que Son una de Estados Unidos Y Latinoamérica Sí, sí Sí, por eso es tanto Brillante de Estados Unidos ¿no? Sí, exacto O sea Ese es la situación Y matanzas En la escuela Nada que ver Bueno, no Pero bueno Nos ibas a platicar De los De los Ya acá contando No, es que mataron Apenas en Texas Este Entonces les digo Era la El arquetipo De la república ¿no? Porque todo Todo era de todos ¿no? Era comunitario Los bienes eran comunitarios Y los principales Los principales dirigentes Wey De los pitagóricos Practicaban el celibato Este Y los que Lo que sí les dije Que era cierto Wey Los pitagóricos Hacetaban a las mujeres Este Como iguales Wey En todas las actividades Del grupo Eso sí era extraño Para esta época ¿no? O sea En esta época Sí A la mujer No la dejaban Como entrarle A esta onda De las matemáticas En sí Las ciencias Como tal Pero en los pitagóricos Sí, ¿no? En este aspecto Sí Se dice que Como de 500 Digo, tampoco Era así como un chingo Pero de 500 Que eran más o menos Como un 50 50 mujeres Era 50 personas Eran matemáticas Eran Mujeres Entonces Esto nos lleva a pensar Que aunque Patia Igual es la primera Matemáticas De la que tenemos Nombre también Wey Ya había más Había más Por los pitagóricos Había otras Mujeres matemáticas De las cuales Tal vez no hay Tanto registro O sea, y Patia Tampoco fue la primera O sea, yo les he mentido ¿No? Hasta el día de hoy Yo les he mentido Nomás Es más Nuestro fans checker Hay que hacer una llamada Atención a nuestro fans checker No, porque O sea, realmente Esto ya es como Cosas que vas Como descubriendo Claro Está cagado Está cagado O sea, perdónenme Vamos a borrar el capítulo No, pero está chido No hay muchos registros Sobre todas las maravillas Que pasaban en esta secta O sea, porque en esa época Apenas empezaba a popularizarse El uso de los papiros O sea, todavía no había Tanta onda de los papiros Entonces En los tiempos de Pitágoras No había casi ningún Ningún papiro Aunque hiciera Ellos sí pueden haber accedido A ellos Este Como que no era Muy común Este Tener transcripciones En papiros de esta onda O Aunque el conocimiento También se podía guardar En Tablillas de arcilla Con escritura cuniforme También era muy difícil, ¿no? Era como Intentar transcribir O sea, es que Dicen que se chaman así Conversaciones larguísimas, güey Todos los discípulos Y Pitágoras Entonces era Imagínate, es como si estuvieras A las dos de la mañana, güey Escuchando a tus dos cuates Pachecos Platicando, güey Y tú intentaras transcribirle En una servilleta, ¿no, güey? O, bueno Es un ejemplo, güey No es que lo haya vivido No es que yo sea el amigo, ¿no? No es que No es que esté hablando De nosotros tres Es como si entraran Transcribidas No estamos pachecos ¿No? Para empezar, ¿no? En fin El conocimiento De los pitagóricos Se transmitía Aparte de forma oral O sea, todo se iba transmitido De forma oral También por ser mucha pérdida De toda la información De lo que se habló En su momento Y además Todo lo que se descubría, güey Se le atribuía a Pitágoras O sea, todas las Al líder, ¿no? Sí, o sea, todos los descubrimientos Que había, güey Tiene que ser una secta, güey Se le atribuían a Pitágoras, güey Entonces No es posible saber Quiénes son las personas Realmente Los autores de estos resultados Ni qué es lo que Pitágoras Realmente descubrió O sea, sí, seguro Hizo muchas cosas Pero no se sabe, güey Realmente qué fue lo que él hizo Y qué fue lo que no Ajá De hecho, bueno Yo no sé si vas a platicar Igual ya te voy a spoilear Una parte de tu capítulo Pero Hay estudios Hay gente que dice Que Pitágoras no existe O sea, que Pitágoras Como Digo, aunque nos Ya nos dio todo esto Como persona Y carne Eso no existe Sino que es Como una entera Hay muchas gentes, ¿no? O sea, que Como esta película, ¿no? De todos somos Pitágoras, ¿no? Sí Sí, sí, sí Es como el colectivo, ¿no? Como que Exactamente Como que realmente Pitágoras es hablar de un colectivo De mucha gente Al que se refiere Digo, pero está raro Porque sí hay hasta gustos de él Sí, sí, sí Pero sí Sí está esa leyenda, ¿no? Digo, no lo menciono No te preocupes Pero sí Sí está como esa Era como que Pues la gente, ¿no? Que dijera A lo mejor ni existió Pero sí, se cree que ni existió O sea, que es como Que sí, que no es una persona Que es este Como un ente así De razón nomás Que todos dijeron Somos Pitágoras No, simplemente No se puede saber Sí, no, no No podremos saber Nunca se podrá saber A menos que La máquina del tiempo Se descubre algo O la máquina del tiempo, sí Sí, pero como tal No se sabe Si eso no Si existió o no, ¿no? Y fíjate que estaría chido En algún momento También hablar Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo además No saber que otros Descubrimientos Son Pitágoras Porque Fíjate que ahorita Estaba pensando Que estabas hablando De todos los pitagóricos Lo único que uno sabe De Pitágoras es El teoría de Pitágoras No, pero Si es una secta Pues debe de haber Otros resultados Pone que no necesariamente De Pitágoras Pero que entre todos Construyeron, ¿no? Ajá, pero por ejemplo Antes de que Bueno, todos Todos hemos escuchado De Sócrates Platón, Aristóteles No como tres personas Así bien, bien Este Chonchas De la filosofía griega Antes de ellos Hubo todo un movimiento Un montón de gente Que se les llamaron Los presocráticos Los que hasta Y entre esos presocráticos Está Pitágoras Pitágoras Y entonces los presocráticos Trataban de buscar O sea, de preguntarse ¿Qué es este El origen? O sea Del Sí, del origen Que este De dónde provenimos ¿No? Y decían que del agua Del aire De la tierra Del fuego Etcétera No, así distintos Sí Y Pitágoras decía Que de los números Todos los números Todos los números De hecho Una de las frases muy famosas Es Todo es número Ok O sea, porque para él Todos lo consideran Como un número Ahorita lo platicamos Vale, vale Porque de hecho Bueno, ahorita verán Casi ni hablo del teoría de Pitágoras Para empezar Ok, ok Los versos de oro Eran los preceptos Bajo los cuales Se regían esta comunidad Era su Biblia Ajá Los cuales Son un símil A los mandamientos De la iglesia O sea No son reglas absurdas Ni conceptos Que ayudan a A intentar guiar A la gente Por un camino moral O sea Es que les hicieron creer Que eran como Reglas absurdas Pero no Son Son preceptos Que ayudan a la gente A guiarse Por un camino moral Favorecer la austeridad Y alinear el estudio Es como La guía moral De De Andrés Man No es cierto Era su guía de vida O sea Era su guía de día a día Pero O sea Ahorita les digo Porque les comento Esto de que No eran absurdos ¿No? Les voy a leer algunos ¿No? Uno de ellos es Haz tu mejor amigo A quien sobresalga Por sus virtudes Otro de ellos es Sea amable con tus palabras Y útil con tus obras Está chido ¿No? Para Porque hay gente que Igual es muy Esa es muy buena Aún eso Ajá O sea Digo Si tienen su Su pedo Su sectario Pero pues Si también tienen Una forma De filosofía De vida Decente De panas Ajá Si es como de Güey Cebrón ¿No? No se compitan No compitas Este Y la que yo creo Que ese sí va a ser Nuestro mantra De vida Güey Es el siguiente Mira Ahí te va Aprende todo lo necesario Para que tu vida Sea más feliz Pero no descuides La salud de tu cuerpo Para ello Intenta encontrar La justa medida Y entiéndase Por justa medida Como lo que no te cause dolor O sea Se lee Es Haz lo que te haga feliz Güey Pero también no te mames O sea Es como No te pongas en riesgo De tu salud Güey Solamente por Por este Por estudiar un rato ¿No? O sea La chidita esa Y de hecho Si ustedes Checan los cuatro mandamientos Los primeros cuatro mandamientos No me lo sé Güey Tal cual La neta Güey No de hecho Sí güey Son lo mismo Que este Que los primeros versos De oro Güey Entonces Les comentaba Que no eran absurdos Ni era por el estilo Esto yo siento que Por el pasar de los años Nos han hecho creer Que son tontos O son una mofa Porque Es en parte Para se acreditar Güey Que son parecidos A los cuatro primeros mandamientos Güey Entonces obviamente Los mandamientos Son el tiempo después Güey Entonces como para Se acreditar Este A los versos de oro Y decir No, no, no Nosotros somos los chidos Este Siento que les dieron Este Ideas muy absurdas Y unos versos muy tontos Güey De hecho Yo creo que Si ustedes buscan Los que sí se les ocurren Son el de No comerás habas O sea No comerás habas Eran sus versos Según lo que se ha hecho popular En estos días Pero Por ejemplo Si O sea Si lees lo que eran Eran frijoles No güey Esos ni siquiera eran de ellos Pero Como la La religión se encargó Como de imponer Que esos eran sus versos De oro Para justo Porque si Si lees los primeros Sino así como Honrarás a los dioses Sobre cualquier cosa Amarás a tus padres Y a tus progenitores Y a tus hermanos Los verás como iguales O sea Si son Son los mandamientos Güey Pero pues Es compasión Ah no Esos güeyes Decían No comerás habas No recogerás Lo que se te ha caído No No comerás corazón Güey O sea Esos eran Según Según lo que se popularizó Actualmente Es que esos eran Sus versos de oro Todos recordaremos A Pitágoras Siempre por el famoso Teorema ¿No? El de los triángulos Rectángulos Ahí les va ¿Qué creen? Que Este teorema No es de él como tal Tampoco O sea Ya Ya les Conté que Fibonacci No fue el dueño De su Sucesión Eso ya ¿Se acuerdan De quién era La asociación de Fibonacci? Si les comenté No creo No me acuerdo Sí claro Comentaste ¿Cuál era la asociación de Fibonacci? No no Pero de ¿De quién? ¿De dónde provenía? O sea ¿De dónde provenía? Ok Hablaste más o menos de eso Total Ahí les va Este Pitágoras no fue el primero en descubrirlo Este Pero sí fue el primero en dar esta propiedad Este Como general ¿No? Pero para saber quiénes fueron los primeros en hablar de esto Tenemos que viajar hasta la tierra de los sumerios Los acadios Y los babilonos El lugar conocido como Mesopotamia Ellos guardaban todos los conocimientos en tablillas de arcilla Donde les dan con escritura cuniforme En estas podemos saber un poco de lo mucho que estas culturas hicieron Porque solo se ha podido descifrar poquitas O sea Se han podido descifrar una pequeña parte de lo que De todas las que han encontrado Son más de tres mil quinientos años De historia O sea La que se tienen registros Y solo hace menos una fracción de lo que ellas dicen Hay cerca de medio millón de tablillas descubiertas Seguramente todas están ahí en Inglaterra ¿No? En algún Nosotros no En Inglaterra En Inglaterra De London College Este Es que son mi juguetón Sí Pichos ingleses son re juguetónes Ya sabes que eres una libertad La libertad que llegó sola Pero de estas De estos medio millón de tablillas Al menos trescientas de estas son relacionadas con las matemáticas Hay una en específico La llamada Plimpton trescientos veintidós Que a simple vista parece tener solo números escritos En base sesenta Esta es la numeración de los babilonos Ellos tenían base sesenta Todo lo hacían Nosotros actualmente trabajamos con base diez Base diez Ellos hacían con base sesenta Todos sus cálculos Entonces Le digo Simplemente aparecen cuentas del señor del tianguis ¿No? Pensaba que alguien Así en el tianguis traía su tablilla ¿No? Haciendo sus cuentitas Pero si se estudia de forma Analítica Resultan Este Que lo que está ahí escrito son ternas pitagóricas Solo para dejar en claro Que es esto de las bases Nuestro sistema base diez Quiere decir que tenemos diez dígitos ¿No? Y con esos diez dígitos Hacemos todos los números Hacemos todos los números que tenemos Por ejemplo La base dos Que es la de las computadoras Significa que Dos números cero y uno Dos números cero y uno Y con eso se construye todo ¿No? Y así puede haber diferentes bases Sí La base de los mayas También tenían una base numérica Bueno y digo ahorita que dijiste de la base sesenta A nosotros no nos debería sorprender la base sesenta Porque es como medimos el tiempo Sí O sea ese es Nosotros El tiempo se mide en bases hexagesimales O está la otra base Que por ejemplo La de los La de los Solo para dejar en claro Que es una base Sí de hecho la numeración francesa es horrible ¿No? Aprender los números en francés Es base croissant ¿No? Bueno ya No tenemos claro Lo que es una base Me hace croissant Imagina un cuernito Que hace sus notas De hecho Christopher nos habló un poquito De las ternas pitagóricas Pitagóricas En el primer capítulo del podcast Sí cierto Así que ya saben Si quieren recordar sobre ellas Pues vayan al primer capítulo Que es un problema de trescientos años Sobre Fermat Es decir Los babilones ya sabían Qué pedo con la geometría elemental O sea ya tenían todas las bases De la geometría elemental Porque no es posible que hicieran Esas ternas pitagóricas Sin asociarles algo ¿No? O sea si no sabían de la base De la geometría Al menos Algo le asociaban A esas ternas pitagóricas Se dice que esta tablilla Es el primer El documento más antiguo De la teoría de números O sea La plipton trescientos veintidós Se dice que es la Se dice que es la El primer como texto De la teoría de números Suena como a la Nimbus dos mil Ya soltando referencias Pero aunque pitagóra no fue el primer En establecer este resultado Como les comenté Si fue el primer en dar una justificación Y demostrar el caso general O sea el si fue O sea si obviamente El hizo algo por algo Se le atribuye el nombre Y el teorema Y lo que El se dedicó a hacer Fue darle la justificación Y la demostración en general El teorema de pitágoras Realmente lo que En pocas palabras Lo que dice es que La suma de los cuadrados De los catetos Es igual al cuadrado De la hipotenusa Es correcto O sea eso Se han peleado con ese teorema Desde la primaria ¿No? Y O sea creo que De los De los De el Yo Yo personalmente El primer teorema Que supe que existía Fue el teorema de pitágoras Y pensé que era como Su nombre nada más No sabía que había más teoremas ¿No? No Bueno no sabía que había más teoremas No sabía que había más teoremas No sabía que era Bueno no sabía que había más teoremas Pero Aunque Dijimos como de chascarrillo Para Nadie sabe para qué sirve Realmente Es fundamental Porque Sin ese teorema Ese teorema Como la La aplicación más chida Que tiene Es el poder medir distancias Sí Te ayuda a medir distancias Y en todo lo que Se refiere a análisis Matemático Se tiene que medir distancias Agarrar Ciertas bolitas Y ver que algo está Dentro de esas bolitas Entonces Siempre Es muy útil El teorema de Pitágoras Sí Sí de hecho Yo que algún día Tenemos que hablar Como de utilidades Solamente el teorema de Pitágoras Pero Incluso he visto Que lo han ocupado en juicio El teorema de Pitágoras Ahí luego les contaré Por qué Lo que Pitágoras Sí descubrió Eso sí Bueno La secta O Pitágoras Como tal Es que si tienes Una cuerda De distinta longitud Tendrás un distinto Sonido musical O sea Pitágoras Sí fue el que estableció eso Sí, es cierto También música Dando así las bases Para hablar de octavas Quintas Y cuartas En la música Teoría musical Sí, sí, sí De hecho Todos ellos creían Que el cosmos Era guiado Por esta armonía Sí, sí, es cierto Alguien que adoptó esta idea Muchos años después Y neta Cuando les digo Muchos años después Estoy hablando De nada más y nada menos Casi dos mil años después Fue Kepler Él dedicó Gran parte de su vida A realizar un estudio Sobre el movimiento De los planetas Con armonía musical Él creía Que Él creía que Cada planeta Sonaba Con cierta melodía De acuerdo a la distancia Respecto al sol Y digo Seguro que no está Muy alejado de la realidad O sea Con respecto a las ondas Tienen Estos campos magnéticos Y cosas así No, no No suena tan alocado Sí, tal vez Porque el espacio No sabemos cómo suena Porque es vacío Y no hay transmisión De sonido Pero Al final el sonido Son ondas Exactamente Entonces Si se traducen De esas ondas De cómo se mueven Los planetas Seguro sí tienen Sí, sí Un sonido Cha, cha, cha México La tierra Suena acá Con una cumbia Y el mar de acá Cha, cha, cha Mercurio suena Pues con la de Ven, claridad Es menudo Con la de Enrique Cha Ok, le digo Él sí estudió eso E incluso un genio Un poquito más cercano A nuestra era Se vio influenciado Por el pitagorismo Numérico Hasta que Hasta que Hasta él O sea Haciendo toda esa Esa clavada En el pitagorismo Cayó una famosa Fórmula Que yo creo que Si la digo Se van a acordar La fórmula es E igual a MSA al cuadrado Ahora sí que Ese científico Era el mismísimo Albert Einstein Como el meme No, pero Ese güey Se vio influenciado Por toda la Todo el misticismo Del pitagorismo Y de forma Que cayó A su famosa Fórmula De la energía Por lo que Podemos notar Pitágora Es su secta Pese a no ser una O sea Pese a no ser Perfecta Ha dejado Un legado Indiscutible Fueron los primeros En concebir Los números Irracionales Encuentran belleza En todos los números Este De hecho Como decía Migue Ellos decían Que todo estaba Hecho de números O sea Para ellos Todo estaba Concebido Por números No me acuerdo De este momento Bien A los números Pares Decían que eran Los hombres Y los impares Las mujeres Para ellos El número más sagrado Es el 10 Porque se crea De la suma De 1 más 2 Más 3 Más 4 Y además Si lo pones Forman la famosísima Tetractis La tetractis Que es el triángulo Hecho de puntitos Un punto Dos Tres Y cuatro De hecho ellos Se les asocian Los números De hecho En la escuela De la famosa pintura De este Miguel Ángel ¿Sí es de Miguel Ángel? Es que ahí se cagaban Creo que es de Rafael Está Pitágoras Con la tetractis De hecho A los pitagóricos Se les atribuyen Los números triangulares Cuadráticos Y los hexagonales Creo ¿Son? No, no, no Pero son Son figuras Hechas con los números Justo El 1 Pues es un puntito El 2 Al cuadrado Pues son 4 puntos Y así van creando Los cuadros Igual son imágenes Que pueden tener show notes Sí Pero ellos se les atribuyen O sea ellos sí Eran como Crean en todo esto De la numerología ¿No? Casi casi Sí, sí, sí Una cuestión muy cabalística Sí, no Estaban bien cabrones O sea para empezar Para ellos todo eran números ¿No? Y de hecho Este todo Gran parte de lo que hicieron Alguien se encargó De recopilarlo Euclides ¿En dónde? En sus elementos Ya les dejamos el capítulo De esos elementos ¿Por qué? Creo que Desde el 1 Desde el 1 Es decir No madre Puro Euclides ¿Pero qué pedo? ¿Quién es? Pero o sea Él se encargó De recopilar mucho conocimiento Pitagórico En los elementos geométricos La muerte de Pitágoras Güey Es igual Que su nacimiento Un verdadero misterio Unos dicen que Murió en metapunto Que se dejó morir de hambre Por unas reglas Y unas leyes Que querían imponer Entonces él como que Dijo a nadie Ni madre Se dejó morir de hambre Otros dicen que Uno de los miembros Que no pudo entrar a la secta Porque aparte era Difícil entrar a la secta De los pitagóricos Este Tenía que estar años Casi casi esperando Unos que fueron rechazados Se emputaron Y quemaron Este Las casas donde él se encontraba Y ahí fue donde murió Esa es la que yo me sabía Que quemaron ahí Donde estaban todos Toda la comuna Y él estaba dentro de esas casas Y falleció en ese instante Lo que sí fue Que después de su muerte Güey Se le empezaron a atribuir Milagros Güey Y poderes mágicos O sea Una secta Con todas las de la ley No Pero sabes O sea Sabes que otra cosa También tiene que ver O sea Tiene una característica De secta Es que No solamente Cuando terminó Le atribuyeron Milagros Ni nada Sino que de pronto Atribuyó y desaparece O sea No se sabe nada O sea Como que de repente Se suma Puede ser que se murió Que lo quemaron O que se desbandaron O no sé qué Pero ya no se sabe nada O sea Hay un momento en el que A partir de Desaparece Desaparece la historia No hay registros Entonces eso también Es una de esas cosas Místicas Que dices Qué pedo con los pitagóricos Igual se los llevaron Los estacarrastres Una de esas con los mayas En algunos textos Situen su muerte En el 500 antes de Cristo Y otros lo matan Hasta el 475 Güey Casi 200 años después 94 Tienen 94 años Así como el líder Norcoreano Que lo habían matado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué así? Era un semidioso ¿Qué domingo? Pero sí O sea Algunos ¿Cómo dices? O sea Muchos le hicieron Lo extendieron su vida Más allá Para decir No, murió que hace los 100 años Es que hay alguien muy cabrón A lo mejor sí, ¿no? No sabemos Pero es que hay mucho misterio En su muerte Yo digo Considerando que ahí La esperanza de vida Era 40 años O sea Sí O sea Llegar a los 80 Ya era un logro Y este que llegó a los 94 Ese es algo Era más raro Lo que sí sabemos Con certeza Es que Pitágoras Es un hombre Que todos conocemos ¿No? Estudios o no estudios Matemáticas Es un hombre Que Lo has escuchado Que resucena siempre En tu mente ¿No? Entonces Pues esta es toda La historia De la secta Como tal De los pitagóricos Como dice Chris Hay mucho más Que me gustaría contarles Porque como les comenté Ellos fueron los que Impulsaron los números Irracionales A ellos se les Se les atribuye Incluso hasta Cómo se mide Los lentes focales ¿No? Para las cámaras Por la forma En la que Concibían Las cuartas Los focos Que es una entre Son proporciones Al final del día Para las cámaras fotográficas O sea Se les atribuye Un chingo de cosas De las cuales Pues con tiempo Les contaré En otra ocasión Pero por hoy Solamente les voy a contar Sobre la secta Y qué fue lo que hicieron ¿No? Un poquito Muy interesante Con sacrificios de sangre Y todo No lo dudes No lo dudes Que sí Tenían ahí ciertos Sacrificios De hecho Era o sea Una de las cosas Que tenían los pitagorios Que eran religiosos O sea Esos cuates Sí Bueno De por sí Los griegos Tenían muchos dioses ¿No? Pero en particular Ellos eran muy devotos O sea Eso se sabe En algunos textos Que eran gente Demasiado religiosa Si eran fanáticos Religiosos Yo sabía el chisme Igual por chismes De la historia Que Por eso los corrieron De la primera ciudad Donde estaban De crotona Porque como que Pervertían a la gente Hablándoles de los dioses Y eso Entonces dijeron No La miércoles Con estos cuates Y los corrieron Por eso Por tan Su fanatismo religioso Entonces Sí No y que de hecho Incluso se cree que Por ejemplo Donde se reunían Eran como en cuevas Que solamente llegabas Tenían este La estrella de cinco puntas Wey Inscrita En En la En la Como en el Dintel de la cueva E incluso En el pato Donald Wey Ves que traen No Traen tatuada Wey El pentagrama En la mano Wey Y que Y porque El narrador Le dice a Donald No Donald Los Los pitagóricos Se saludaban De una forma Especial Tenías que tener La estrella en la mano Ajá No O sea Que si no Te pelaban O sea Si no O sea Si 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 una secta Una secta Entonces seguro No lo cae ya Como con fines De propósito No con fines Como de progreso Científico ¿No? No Es que No Yo pienso que Más bien Más bien Yo creo que se confluye Ahí en la ciencia Y la religión En el sentido De que ellos Son fanáticos religiosos Pero su religión Son los números Sí Por eso hay mucho desarrollo No es como que la ciencia En su fin En sí mismo Sino más bien Los números O sea La religión El medio Exacto Está muy loco Sí Por suerte Fue como una secta Abocada a eso Tal vez si hubieran sido Nada más para Cualquier otra cosa Nada más a la adoración De Apolo O algo así No sabríamos mucho De ellos Pero como Fue justo para Su adoración Era de los números Para Pitágoras Todo estaba hecho de números Pues por eso Los tenemos hasta hoy Interesante Pues un gustazo Que nos hayan acompañado Pues sus redes muchachos A mí me encuentran En Facebook Como Christopher Tejeda Y en YouTube Como Madwamer A mí me encuentran Como MigueMás A mí me encuentran En todos lados Como Edo1ManoMás Y al podcast Nos encuentran En todas las redes sociales Como Por Contradictio En YouTube Estamos como Por Contradicción Podcast Y ayúdanos A llegar a los 300 suscriptores Por favor Antes de que cabe el año Denos nuestra Navidad Y también suscríbanse Y se pueden ser sectarios De Pitágoras Es un nivel de Patreon Es un nivel de Patreon Ya miren Ya saben Ya saben Si se van a unir A una secta Que sea matemática Nos vemos la próxima semana Cuídense Y se ven a unir Que sea matemática